Eso, eso no me gusta Eso, eso no me gusta Por favor déjame Eso, eso es una excusa Eso, eso es una excusa Por favor, por favor, por favor Déjame, 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 déjame Leave a meves a veces Andale po fault ¿Apres a veces lo estás? ¿Apres a veces lo que no sabes lo estás? No me gustan